Bueno, pues evidentemente el resultado no es genial, un más 3, a ver, podría haber sido muy malo, he pasado más 5 los primeros 9 hoyos y bueno, pues estoy contento porque la segunda vuelta la he remontado muy bien y aunque el resultado no sea bueno, en este campo no creo que sea un resultado excesivamente dañino, un más 3, creo que jugando bien los 3 próximos días tendré opciones he jugado bien, la verdad, los bogies de la primera vuelta no voy a decir que han sido mala suerte, pero tampoco han sido malos golpes ni nada para preocuparse simplemente me ha faltado conocer un poquito más el campo, saber cómo botaba la bola en los greenes, han sido la mayoría de ellos buenos tiros que han picado altura bandera han dado un primer bote más largo de lo que me esperaba y han acabado largo de green y luego no han estado excesivamente fino chipeando los primeros hoyos en Augusta no hay RAF y aquí ha habido mucho más RAF y no he podido practicar todo lo que me hizo Gustavo pero bueno, yo creo que a lo largo de la semana me iré encontrando mejor y más a gusto ¿Ha estado muy duro el campo? Ha estado duro, sí, ahora se ha parado un poquito el viento y ha ayudado, pero ha habido una muy ligera brisa, la verdad, tampoco es que haya sido nada grande ni nada grave pero es un campo difícil, es un campo que no te permite fallar ni en el tee ni los tiros a green, los approach son muy difíciles y sin duda el layout, o sea, la preparación es bastante complicada ¿Estás notando mucho el cansante? Un poco, sí, no me siento cansado físicamente pero sí que me noto con el sueño trastocado y entonces pues bueno, pues cuesta un poquito mantener la concentración y cuesta coger ritmo pero desde que duermo bien un par de días seguidos sé que voy a volver a jugar bien y por eso creo que me irá saliendo mejor a la hora de las maneras